Chalice, me cae que he tenido mala suerte con las mujeres. Mi primer mujer se murió porque comió hongos venenosos. La segunda también se murió porque comió hongos venenosos. La tercera también que se muere por comer hongos venenosos. Ah, pero la cuarta murió de un golpe en la cabeza. Si es que no quería comer hongos venenosos. ¡Ay, Chalice! Nuestro mundo en la cualidad Es muy difícil y duro de pelar Pero mejor hágame un trafavo Y tómalo con muy buen humor La hora pico Siéntese por favor La hora pico A lo que se me necesita La hora pico Le va a gustar La hora pico Va a empezar La hora pico Le pone sabor La hora pico Acoques en el sillón La hora pico Se le va de dolor La hora pico ¡Qué buen reventor! Y para conducir este programa El señor Andrés García Buenas noches Muy buenas noches Y muchas gracias por estar con nosotros En el canal 2 El canal de las estrellas En este Su primer programa De la hora pico Que ha sido diseñado para ustedes Con todo el cariño Todo el trabajo Y todo el amor De todos los que trabajamos en él Este es un programa En tres dimensiones Pero si ustedes tienen alguna duda Chequen Chequen nada más Las dimensiones De mis compañeras Ellas son Ivonne La representante De la dimensión Montal Isabel La escultural representante De la dimensión Trasera Y jazmín Aguacates verdes Mira nomás Que jazminsote Jazmín es la representante De la dimensión Profunda Óyeme no No es cierto No es cierto Es broma Es broma jazmín Jazmín Representa como tu nombre Lo indica La dimensión Del aroma de las flores Jazmín Ey 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 Protesto Protesto ¿Y mi dimensión qué? ¿Qué? ¿No ocupo espacio? ¿Qué? Perdón 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 Tienes razón Miguel Yo me refería A las dimensiones femeninas No pero tienes razón Todos tenemos nuestra dimensión Quién sabe dónde Pero la tenemos Señoras y señores El señor Miguel Galván Representante De la dimensión Sota Muchachos Qué maravilla Compartir el escenario Con ustedes Hasta nervioso Me están poniendo Me hubiera gustado Haberles traído un regalito Pero se me olvidó Con las prisas Gracias Pero bueno Para el próximo programa ¿Cómo qué les gustaría? Pues... Velas No, sí Ya las estoy viendo Y hasta visco Me estoy quedando Y ustedes también amigos Vean lo que la hora pico Les tiene preparado Para ustedes 17 de los actuales Mi jefe me llamó A su oficina Con su amabilidad Acostumbrada Pedoso de idiota Hace más de dos meses Estabas en el caso Del asalto al banco Y todavía no se te prende Esa cosa Que tú llamas cerebro Si no tienes al rata Hoy A las 19 horas Vete despidiendo De tu 76 El caso tiene prioridad 8 Mi jefe confía En mi capacidad Con cuidado Desperte a mi pareja Para irnos Nos dirigimos ágilmente A nuestra patrulla Gracias a que contamos Con el equipo más sofisticado Podemos realizar nuestra labor Con eficiencia y rapidez Realmente me gusta mi trabajo Salir a realizar investigaciones Por las calles de la ciudad Es un gusto incomparable La sociedad civil Nos quiere y respeta Hacer cumplir la ley Es nuestro compromiso Pedazo de animal Fíjate por donde caminas Luego nos atropella uno Y quién es el de la culpa Es uno, ¿no? Sí Por fin logramos Obtener información Usando las más altas técnicas De investigación criminal Pudimos por fin Localizar al supuesto sospechoso Híjole, mito mandante Ahora sí se volvió a equivocar Lo malo es que si no encontramos Un sospechoso Nos vamos a quedar sin chamba Afortunadamente Ese curso que tomamos en Irak Nos ayudó mucho en esta ocasión El sospechoso quería confundirnos Diciéndonos que en realidad Era una viejita Que había salido por el pan ¡Cits! ¡Cómo no! ¡Qué capacidad para mentir! Pero nosotros Sabíamos muy bien Que eso Era una mentira Procedimos entonces A incautarle Las evidencias Y le dimos una arraigada De aquellas Procedimiento que se está poniendo Muy de moda Por cómodo Y efectivo Eres un imbécil ¡Suscríbete! 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 Señores, como ya vieron Así fue Excuse me Con permiso ¡Ey! ¡Era que está viva! ¡Está viva! ¡Detente! Quiero cantarte con mi guitarra trovera ¡Ay! ¡Tienes fuera pelota! ¡Tú ya eres pelota! Sí, pero así me quieren, ¿eh? No se peleen Armonía Amor Lo mejor de la vida es el amor Tan es así Que el amor es la única democracia perfecta ¿Democracia perfecta? Claro Porque en el amor disfruta exactamente igual el que está arriba como la que estaba ¡Ay, no! A mí me gusta estar arriba No, pues no nos vamos a pelear por eso, ¿eh? Ven, súbete ¿Cómo? Ángeles No, no le saques la bombita Nomás sintió la bombita y corrió por acá Amigos, los invitamos a conocer a un par que no lo mata ni una tercia Ya pasa certadísimo, ya ni la haces, Nacasia ¿Qué te sentiste mal? Sentiste círala, no seas, Naca ¿Y quién te dijo que me pasé a sentir enferma? Es que como me llamaste y me dijiste que te acompañara a ver al Dr. Dolitle El Dr. Dolitle es la película que quiero ver Ah, el cine Híjole, nunca he venido No, pues, Conrad Bueno, ¿quieres la del doctor o vas a pasar a querer ver otra? Mira, esa, recordando al soldado que se la rayan No, no Para recordatorios cada hora te los hago ¿O la de Tarzan? Es un ñero muy mono Es muy colgado y en vez de puñal tiene a Chita Y vas a dar unos gritotes Porque una vez Tarzan se iba a caer en un oyote Y su chava Jan lo salvó agarrando lo delito Bueno, ¿sabes que si hubiera sido mujer no se salva? No, no, esa de ser bien obscena, no, esa no Además tú ya la vistes ¿Vistes? Mírala, no seas, Naca, Manta, Manta Acuérdate siempre de usar tu diccionario Ya sé cuál A ver Este, ¿me da dos coletos para la del barcote? Es el titanis Pide una bolsita de plástico por si me mareo Gracias Este, es de que vamos a pasar a pasar ¡Órale, loco! ¿Por qué le rompes los boletos? No te aflore el ana, que es Manta Los pasó a checar No, pues que vaya a checar a... A ver aquí ¿A dónde tenemos que comprar los boletos? Ayana, Ayana, cállate, cállate para adentro Mira la parada, está todo lleno de agua Como la vecina, el tipo de lluvia Sí, hasta ese barco chocó contra un hielote Y los pasajeros se ahogaron porque no alcanzaron las lanchas Haz de cuenta como cuando nos inundamos en la colonia Que llegaron los socorristas así un montón Pero nomás llevaban una triste llanta Sababitas para cincuenta personas ¿Y te acuerdas cuando le dijimos al alagado Que había quedado un chorro de gente sin ahogar? ¿Y qué nos dijo? ¿Y qué nos dijo? Pues no se han ahogado porque no han querido Allá hay mucha agua Ay, este chavo está rete bien chulo Ay, yo ahí sí pasaba a querer todo con él ¿Viva? ¡Viva! ¡Eso! ¡Ole! ¡Gato! ¡No hay poquete! ¡No hay que agarrarro barco, eh! Oye, no vimos bien ¿Y para qué quieres oír? Son cosas de los otras ¿Qué no dejo oír bien la película? ¡Ah! ¿Y te acuerdas de pasar a hablar el inglés también? ¡Bardi, nacas! ¡Vamos! ¡Grabamos dos y tú cinco y cuéntalas! ¡Naca, na, nacas! ¡Naca! 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 ¡Ay, ya se acabó la película! ¡No! ¡No, no, 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 no! Espérate, dame más palomas ¡Ay, Dios de oro! ¡Qué está por el Leonardo! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Vamos a esperarnos a que se hagan los socorristas Para pedirle sus autógrafos Al más rato si pasas a ser naca ¡Naca, rete, pie, naca! ¿Cómo crees que van a salir los actores de la película? ¿Qué no ves que tienen otra función? Oye, ¿qué piensa usted del sexo? ¿Sexo? ¿Qué sexo? Con mi esposa no lo tengo ¿No? ¿Por qué? Porque está loquita ¿Loquita? Sí, yo lo coloco y ella lo quita Yo lo coloco y ella lo quita ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijo! Las siete de la mañana y este baboso que no llega ¡Oye, mi idiota! Son las siete de la mañana Me prometiste que no ibas a volver a llegar tarde No, no, digo, bueno, sí Pero es que... ¿Sabes qué? Mi amor Esto se acabó Ahorita mismo me voy No, no te vayas, no, no ¡Suéltame, me voy! ¡Vieja! ¡La chacha se quiere ir! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estúpido! Chavos, ¿qué pasó? ¿Mi luz de la cara? Mi luz, por favorcito ¿Qué está, señor? No, espérate, no, no tan grande Rampito, Rampito, una luz chiquita Es un chupito, se llama chupito ¿Me hablaban? ¿Me hablaban? ¡Ay, Andrés García! Aquí está tu chupitos Y quiero ser de tus mujeres engañadas Por favor, sí Hola, pajarito sin cola Hola, mira, 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 mira Hola, si más bien parece tormenta tropical, maremoto Ay, por favor, Andrés, es que si tú supieras que... Hermosa y fina, dama ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Un autógrafo? ¡Ah, guau! Hijo el perro, pero mira, me gustaría que fuera aquí en el pecho Aquí, gracias, por favor No, 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 no Bueno, aquí, acá para que puedas mejor No, mejor lo platicamos Ahí la dejamos No, no, si es que me quiero llevar algo tuyo Bueno, ya sé, ya sé Déjame darte un beso ¿Un beso? Uno nada más, uno Pero esta es una nueva técnica La técnica chupitos Te voy a dar un beso sin tocarte ¿Cómo ves? ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ah, sí! Me estás viendo la cara No, 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 no Te voy a dar sin tocar el beso ¿Cómo ves? ¿Sin tocar? Sin tocar ¿Lo prometes? Te lo prometo ¿Segura? Segura, mira, ya tú flojito y cooperando Sí, me flota mi flauta, si no te beso y todo te toco Tú ponte así ¿Así? ¿Y eso? Espera, espera, espera ¿Sin tocarme? Sin tocarlo Ahí voy, ahí voy ¿Lo prometes? Sí, lo prometo Estoy tranquilito ahora, ¿sí? ¡Ay, chupitos de dos de tu cuerpo! ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ya vi que me tocaste No, no, es que usted se movió Ya aprovechaste No, no, no Usted se movió, estaba nervioso Otra vez para ver Que en esta sí En esta sí sale Me jaja Sí, me jaja Usted me escucha No, no, no Es que usted se mueve, Olga No, no Pues si no me muevo, no sabe ¿Por eso? No, mejor vamos a ver lo que sigue en la hora pito Ah, eso es lo que quisiera en la hora pito Pero con usted Me tocaron cinco mulas O sea que contigo son seis Te veo triste Pero aún así te voy a ganar A ver si es cierto Salgo con la blanca O usted echa la blanca tres ¿Ah, sí? Tirí pas paso No, espérame Ahí te va esta Patito ¿Eh? Me doblo Te meto el cuatro ¿Ves? No te des conmigo Soy mejor que tú No vayas siendo yo superior Superior yo, ¿eh? En cualquier terreno Soy capaz de derribar un árbol en treinta minutos ¿Treinta minutos? Es mucho tiempo, fíjate ¿Con los dientes? Ah, ¿verdad? Yo soy mejor leñador ¿Conoces el desierto del Sahara? En el Sahara no hay árboles Ahora ya no Yo los derrumbe Yo superior Superior yo ¿Sabes que crucé un perijo con una gallina? ¿Y para qué? Para que la gallina vaya y me diga que puso un huevo Yo superior Yo crucé un burro con una gallina ¿Y qué salieron? Pues plumeros Con unos mangotes Largo, largos Para que los agarres y sacudas ¿Eh? Yo superior Yo superior Superior yo Yo superior Superior yo Superior yo ¿Qué pasa? ¿Qué mayas, güera? Que los dos queremos superior Y tú también eres superior, ¿verdad? ¿Qué? ¿Va por México? Sí Pues vámonos juntos Porque todos vamos por México No, no, no Tú te quedas con esos chicarrones No, pero yo con esta Pero me gustan más esos ¡Madreada! ¡Venturosos y felices días! Tenga usted, Madre Sota Madreada Veo en su semblante Una expresión de incertidumbre ¿A qué se debe? Ay, es que nuestra escuela Que alguna vez fue tan concurrida Ahora no se desierta Los párvulos no quieren estudiar En estos salones tan vacíos ¿Y eso? ¿A qué se deberá, Madreada? Es que la gente anda diciendo Que aquí enseñamos puras madres Ángeles y serafines Vámonos en patines Muy buenas Y que las pasen mejor Con gusto el pronóstico del tiempo Sigue el intenso calor Y la falta de lluvias Ha echado a perder La cosecha de frijoles En Apisajo Y en Toluca La tierra del chorizo Ya les entró La onda cálida Insólito Fuerte nevada En Acapulco Pero no llegó a caer Porque el calor La derritió Quema mucho el sol Dirán algunos de ustedes Pues sí A tal grado que a algunas vacas Les sale hervida la leche En Zacatecas Que tengan un día De intenso calor humano En el metro Y como dijo Mónica Lewinsky El que tiene más saliva Traga más Ah, pinoles Sí Pinole Mi marido Mi marido Escóndete Rápido Rápido En el clóset Rápido Ahora sí te descubrí Condenada y disoluta ¿Dónde está el desgraciado? No, no Nadie Eres tan perdecible Seguramente está en el clóset ¿Verdad? No, no, no Ahí se escondió No, no, nadie ¿Quién es usted? ¿Qué es aquí en el clóset? Fíjese usted que yo soy Gonzalo Pérez y Pérez De Fumigaciones Pérez Su esposa llamó Diciendo que en el clóset Había una plaga de policía Sí Seguramente Y está usted encuerado ¿No? ¿Para que vea Lo rápida que es la policía? Aguágala, aguágala, aguágala Ahí la llevas, ahí la llevas Perdón, señor Sí, sí, está vacío Gracias Eso es, ahí la llevas ¿Y no es de alguien de mi casa? Sí, de mi esposa No se preocupe, ya falleció ¿Sabe qué, señor? Eso, ahí la llevas Lo siento, eh Gracias O sea, eso hay Perdón un momentito ¿Pero por qué no invitó a un amigo Es que todo se está en el funeral Es que todo se está en el funeral Es que todo se está en el funeral Es que va muy bueno Qué bárbaro Qué bárbaro Y todo por el fútbol Bueno, queridos amigos Pues ya nos despedimos Y Miguel ya no hay tiempo Para tu actuación como mago ¿Mago? Pero si yo no soy mago ¿Cómo no? Tú eres el más gordito del programa Y ustedes, queridos amigos No se olviden Que tenemos un encuentro aquí En La Hora Pico La próxima semana Nos despedimos Con muchísimo cariño Jazmín Sabel Ivonne Miguel Lorena Andrés Chupitos Consuelo Y Adrián Ay, ahora sí nos sacaste picado De eso se trata La Hora Pico Para que se queden todos Todos muy, pero muy picados ¡Adiós! Muchísimas gracias Y sean felices ¡Sí! ¡Buena esta semana! El día de hoy Voy a hacer una gran revelación El 50% De la población mexicana Es la mitad ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Yo, moño! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!